Ah, entiendo, desde la TAN sí, Ruth, Mr. Ruth, desde la TAN sí es tempranito, pero bueno. En Argentina que son las 8 de la tarde por ahí, ¿no? O sea, 8 de la mañana. 8 por ahí, ¿no? En Argentina, México sí que va a ser más tarde, pues son siendo las menos en España. Pero bueno. No llegó a por el colega, tío, y tiene gancho, ¿sabes? ¿Cómo odio el gancho, loco? Qué pesado, tío, el notas este, el feto este, madre mía, colega. Qué tío más chapa el colega, loco. Tío, qué estrés de games, ¿eh? Vaya estrés de partiditas, loco. Joder, chaval. ¿Qué es eso? ¿Un sniper? Bien. Me han esperado en un salto del tigre el colega, ¿eh? Pua, menos mal, tú. Porque me he quedado sin barras de escopeta y yo pensé que moría, tú. Si llevo a tener otra mirilla, yo creo que le puedo dar nada cerca. Es que tan, tan, tan cerca no le puedo dar, tío. Así puedo contratar aquí el girafibre. Ahora sí, por fin. He contratado el girafibre, además, eh, pima. ¡Ey, ey, ey! Vale, 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 vale. Quiero quitar esta mirilla, tío. Y está sin pillar eso. Vámonos. Está dentro, sí. Son cuatro lapas, ¿eh? Uy, la que se viene, mi niño. Y bomba, que clean, clean and clear, mi niño. Pobrecito, tú. Pobrecito. Es que las lapas, tío. Es que las lapas. No ves que no las hacen siempre a nosotros, tío. No te metas aquí. Que las lapas te las van a liar, gachorrin. Que te las van a liar las passions, tío. No te metas aquí, mi niño. Pumba. Yo se lo aviso, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Venga, va, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Buen inventario, ¿eh? ¿Ese quién es? Igual te la estás rifando. Ah, no cambia el sniper, tú. Sí. No cambia el sniper. Arby, cambio. Mira, mira el franco, tío. Voy para allá. Bye bye, la mariposa. Y bimba la mariposa de nuevo. Perdona, es que me tiró un gas. Vale, vamos a por ellos. Están pegando aquí en localidad, locomotora. Mira, ¿y este de aquí qué? ¿Y el leocín este qué? ¿El leocín qué? Vete tú. Hombre, loco. Que no sé a quién dar, tú. ¿Hay tantos enemigos aquí por dar? Otro medallón. Otro medallón. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué ha sido eso? Dios. A ver cómo puedo ir a burlarme, tío. ¿Qué es eso? ¡Punkish FM! Ahí viene un tío. Y creo que estamos ya en Skykel solos, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Pumba y pumba y pumba! ¡Pumba! 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 Tío... Tío... ¡Vamos aquí a la derecha! ¡Cuidado, eh! Voy a recargar las mierdas estas. ¡Recarga súper rápido el nuevo rifle, eh! La pasada, tío. ¡Ah! Están en la isla. Estamos en directo de Twitch. ¡Pinchad la cara en la izquierda en mi cara, loco! En el perfil de ti tú lo tienes, loco. ¡Yé, yé, yés! Dame la esta de Peter Griffin Que te queda grande, mi niño Dame la de Peter Griffin Que te queda grande, Loki Vámonos de aquí, ¿no? Súbete, súbete, súbete conmigo ¿Qué hace? ¿Qué hace mi corrida, tío? Madre mía Que se me queda arriba el girafipi Y me cago en la... Y aún aquí Recarga esto Todo recargado Vale, Berfetti Nos faltan dos Due, 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 due Due, 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 due Vamos, que se gana la partida con el palito de pesca O sea, que no se me buguea, tío ¿Y este? Uy, la que te ha llevado, hijo La que te ha llevado, mi niño Podemos winar esto con 19 pepinos con queso, loco 19 pepinillos con queso Cuidado, eh Cuidado ¡Oh, mierda, tío! Mierda, hermanito Sí, malamente Malamente tratada, tío Sí, esto es un error Ya, pero es que fíjate, tiene la altura perfecta en Corea, tío Me veía la almendra, tío No te puedo creer No te puedo creer, tío No te puedo creer